Y mucha persona dice ahorita comienza a voltear la cabeza como el exorcista Hablando como un faraón, ¿no? Ay, no sé, Dios mío, a mi edad ya las articulaciones comienzan a doler, de verdad, déjame decirles A veces me voy a jugar deporte y cuando comienzo a hacer así, ¿no? Patear, ay, 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 Dios mío, parece que si no caliento se me va a salir todo y me va a quedar en el piso tirado Ay, Dios mío, la edad no pasa en balde, queridos amigos Ahora entiendo por qué los deportistas se comienzan a jubilar a los 35, 36, 37, hasta los 40 años Porque ya no dan ni para atrás, tampoco dan para adelante Pero de esa manera, pues, es el cuerpo humano, ¿no? Por eso uno siempre tiene que comenzar a hacer ejercicio, comenzar a salir a correr Y yo, haciendo todo lo que hago, no me doy tiempo para el ejercicio Me matriculé en un gimnasio, pero como estamos en cuarentena, no puedo ir a entrenar todavía Necesito comenzar a hacer ejercicio y recuperar este cuerpo fabuloso caribeño Uy, sí, a pesar de que no vivo en el Caribe, pero igual parezco caribeño El día de hoy comienzo a decirle a todos ustedes muchísimas gracias Por verme dentro de mi plataforma de Rodolfo del Prado Y no solamente eso, mis queridos amigos Sino también muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales De esa manera comienzan a valorar el trabajo que Rodolfo del Prado les hace A todos ustedes con muchísimo cariño y amor Quiero invitar también a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi plataforma A suscribirse a mi canal accionando la campanitucha De esa manera estamos unidos ¿Sería bueno comprar una campanita, no Juanita? Y comenzar a sonarla desde acá Por supuesto que sí Y empezamos el día de hoy a hablar del mundo del espectáculo Y de la farándula como la gente particularmente le gusta Y muchos de ustedes se preguntarán y dirán Rodolfo, ¿de quién vas a hablar? ¿Para qué me preguntas eso si ya lo le dices ahí abajo? Ahí está Ay, quiero decirles que también hice mi cuenta People, ¿cómo se llama mi cuenta? Mi cuenta para abonos de, ¿ah? PayPal, ¿no? Hice mi cuenta PayPal ¿Pero qué pasó? Cometí un gran error y la tuve que anular Así que tengo que ir yo al banco para solucionar el problema y todo el rollo Pero ahí está Mientras tanto, por Western Union, recibo todo el apoyo Que ustedes quieren darle a mi canal Para ir creciendo y comenzar a comprar lo que necesito Para ir mejorando esto Esta plataforma que ha sido hecha con todos ustedes Con muchísimo cariño Ya que valoran el trabajo que Rodolfo del Prado hace Cualquier comunicación Lo hagan dentro de mi Instagram Como Rodo del Prado Y aprovechando el momento También se suscriben a mi Instagram ¿No? Habiendo dicho lo que he dicho Empezamos el día de hoy Este episodio Rodolfo del Prado Con mucho cariño para todos ustedes A ver Vamos a hablar de Lorenzo Méndez Ay, Lorenzo Méndez Mmm, qué mal contigo ¿Por qué motivo comienzas a hacer una serie de cosas? Mmm, que deja mucho que desear Lorenzo Méndez, ¿no? Es el exesposo de la Chiquis Rivera Por supuesto que sí Y Lorenzo Méndez Ha salido Estuvo en un concierto La semana que pasó O sea, la que ya se fue, ¿no? Dentro de ese concierto Él se creía que era Gabriel Soto Oye, Chiquis Una pregunta Por allí Por casualidad No tienes un video Ay, mamacita Porque el otro parece que Como sea Quiere comenzar Que las cámaras Volteen a él Y también Pues En cualquier momento Podría salir su video triple X Porque está así Así, así De comenzar a hacerlo Una realidad El video triple X A ver Pregunta Porque yo siempre pregunto al público Hay que comenzar A interactuar con el público ¿Cuántas de ustedes Les encantaría Chicas pericas ¿No? Ver el video triple X Del señor Lorenzo Méndez ¿Cuántas de ustedes? Por favor Pongan ahí Yo, Rodolfo No, yo no A mí no me gusta No, me parece feo No, me parece simpático No, me parece lindo No, me parece cualquier cosa No sé Lo que ustedes quieran Pongan allí Para que el señor Lorenzo Méndez También vaya sabiendo Cómo va la mercadería Cómo se mueve la mercadería ¿No? Lorenzo Méndez Salió entrevistado Después del concierto Porque todos los periodistas Se le fueron encima Claro pues ¿Cómo no se van a ir encima tuyos Los periodistas Si te comenzaron a agarrar Los huérfanos En pleno escenario Te agarraron pues La tlayuda Ay la tlayuda No, qué rica Que la tlayuda Ay me encanta Déjenme decirle Y acabó un concurso En Netflix Hace poco tiempo Donde le ganó Al ceviche Y yo me fui corriendo A comer una Para probar Y me pareció Deliciosa No hay que ligarlo Así que cuando vaya a México Como siempre digo Me encantaría comerme Una tlayuda Que es súper rica Súper rica ¿No? El otro Se dejó agarrar el pajarraco En medio De un concierto Todo lo que hace La gente realmente Y él a la hora Que sale a los medios De comunicación Dice que él hace Lo que la gente le pide Su trabajo Es pasarla bien En el escenario A ver Un momentito Entonces Si tú haces Lo que la gente te pide ¿No? Porque tu trabajo Es pasarla bien En el escenario Entonces mañana Más tarde Van a comenzar A aparecer Un grupo de señoritas Y te van a decir Quítate la ropa Quítate la ropa Compadre Y te vas a quitar la ropa Porque si tú dices Que tú haces Lo que la gente te pide Tú haces Lo que la gente te pide Cuando la gente te dice A ti Comienza a cantarme Las mañanitas Eso es lo que tú Tienes que hacer Porque para eso Te subes tú O eres un stripper De bajos recursos económicos Que comienza A pararse Dentro de un escenario Para comenzar A vender tus atributos Que me imagino Yo desde acá Si la otra Se pasó la mano Media hora Agarrándote los huérfanos Me imagino Que debes tener Buenos atributos Digo yo ¿No? Porque ninguna persona Que no los tiene Permitiría que lo cojan Será para que el día de mañana Todo el mundo diga Ay si sabes que Chiquilín Alfredo Adame El reemplazo de Alfredo Adame Al estilo cantante ¿No? Y Alfredo Adame dijo Ya me salió competencia No puede ser Pero me imagino Que si tú estás permitiendo Que las chicas Te comiencen a toquetear Es porque Dios También te bendijo Con algo Y todo el mundo Ya la veo a la otra ¿No? Uy pero que barbaridad De allí Hay mujeres Que se comienzan A quejar Cuando un hombre Le falta el respeto Cuando De lo que hemos visto Ella misma Se faltó el respeto Ella misma Se faltó el respeto Y a veces Los hombres Que son unos pendejos Mañosos Pervertidos Piensan que todas las mujeres Son iguales Claro pues Por culpa de estas Claro que si Pensan Comienzan a pensar Que son iguales Pero no Hay que comenzar A separar el trigo De la paja Mujeres realmente decentes Y esta indecente Que perdió hasta el calzón Se podría decir así Al momento de agarrarle A los huérfanos Al otro Y el otro feliz de la vida Hoy un poco más Porque la chica Comenzó a hacer así Cuando ya llegaba El muñeco pelucón Un poco más Y se lo iba a ranchar La otra Pero el otro Saltó para atrás Y se cabulló Hoy por lo que veo Tienes mucha experiencia Con respecto a la saltadita Para atrás Ay Juanita No te pongas así Color rojo Mi amor Aunque ella Pues siendo morenita No sabemos del color Pero es rojo O es morado Pero vamos a seguir Hablando acá Ahora Lo único que sabemos De la señorita Que le quiso agarrar El pajarraco A él ¿No? Solamente fue La muñeca O sea Vimos la mano Nomás ¿No? Vimos la mano De la chica Que comenzó a mover así ¿No? Y lo único Que comenzamos a ver allí Era que tenía pelo De color caramelo O castaño Es las únicas evidencias Yo me pregunto A veces los esposos Conocen las manos De sus mujeres A veces los esposos Conocen las uñas Y todo lo demás O los novios Comienzan a conocer Ojalá mamacita Que tú hayas sido Pues una chica Original Que lo dudo Déjame decirte Y que haya sido Una soltera Porque si la cámara Giraba un poquito Más a la izquierda Lo primero que iba a salir Era tu rostro Mi amor Y en el escándalo Y en el lío Que te hubieras metido El otro Pues el señor Méndez Hubiera sido Culpable prácticamente De un divorcio ¿No? ¿A qué hombre le gusta Que su mujer Comience a tocar El pajarraco ¿No? De otro hombre A nadie Habla mal La chica Habla mal De ella misma Por supuesto Y yo creo Desde acá Sentado en esta plataforma Que un artista Está bien Se une la chacota La broma Esto Lo otro ¿No? Pero cuando No den cámaras De por medio ¿No? Porque también Recordemos Que también tú Debes de tener fans Que son señoras Muy recatadas Señoras de sociedad Que caminan Y miran así Y que andan Con la nariz así Esas son las peores ¿No? ¿Sí o no? Y que habrán dicho ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel! Yo no lo voy a seguir A este ¿Cómo es posible Que se venda así? Realmente Es un hombre talentoso No necesita Llegar a estos extremos Para que todo el mundo Comience a voltear A mirarlo Si con su talento Brilla O es que no De repente ¿Quién sabe El talento de él Es tan limitado Que no brilla Como realmente quisiera Y la única forma Ahora Es que los conciertos Que él hace Terminan siendo Pues con agarra huérfanos ¡Claro que sí! Las mujeres van a ir ¡Ay! Si se deja agarrar por una Irán las demás Entonces todas Vamos allá Ahora Aparentemente Él se va a convertir Digo yo Desde acá En el sucesor ¿No? El sucesor De Vicente Fernández Padre Claro pues Mientras que Uno Agarraba la tetiña Y parecía Que tenía Parkinson Por la tembladera El otro Le gusta que le agarren Los huérfanos Por supuesto que sí Ahora Esto se puede prestar A malos entendidos Porque si un hombre Públicamente Sale a un escenario Y permite que una seguidora No es un beso De lo que estamos hablando Estamos hablando de más allá Porque a veces Las seguidoras se te avientan Y te comienzan a besar Creo que una vez Le pasó a mal humano Y te comienzan a besar Y le pasó a otros artistas también Esa es una cosa muy diferente Pero que ya te agarren Los huérfanos hermanos Y que tú te prestes para eso Porque te paraste ahí A moverte Como si tuvieras parásitos ¿No? Dentro del pajarraco Entonces pues hermanos Estamos hablando De otra cosa muy seria No me llamaría ahora Con todo lo que hemos visto La tensión De que el día de mañana Salga una a denunciar Porque dicen Las malas lenguas Sin confirmar Dicen por allí Que él era un Sacagüeltiro Y que le sacaba La vuelta A las chiquis ¿No? Con cualquiera Que le dijera Hola Eso es lo que dicen Las malas lenguas Ahora yo digo ¿No? Le podemos poner el chinito ¿Y por qué? Porque los chinos Cogen todo lo que se mueve Entonces si Se come todo lo que se mueve Entonces hay que poner el chinito También a él Ahora Yo digo Esta chica Que lo comenzó A toquetear al hombre De arriba para abajo De derecha Izquierda Adelante para atrás ¿Qué hubiera pasado Digo yo Si no hubiera sido Él Un cantante Reconocido Dentro de su país ¿No? Hubiera sido De repente Un mototaxista Eso que más manejan Trimotos Mototaxi ¿No? No sé en tu país Si habrá ¿No? Tres asientos atrás Y uno adelante Lo que manejan Mototaxi ¿Qué hubiera sido? ¿La chica hubiera hecho Exactamente lo mismo ¿Qué hubiera pasado Digo yo Si él no hubiera sido Mototaxista Si él hubiera sido Pues un Chatarrero Fierro 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 Matías Ella hubiera permitido También agarrarle Los huérfanos Al chatarrero Ay 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 O ¿Qué hubiera pasado Si él hubiera sido Pues un ambulante La mujer hubiera actuado Exactamente Igual Como dije hace un instante Por culpa de mujeres Así creen Todo el mundo Que a las mujeres Se le puede faltar El respeto Cuando se le da la gana Yo digo Esta chica Que está muy calurosa Digo yo De repente es de la selva ¿No? Y como es de la selva Uy está ardiente En fuego Aquí en el Perú Las chicas de la selva Tienen fama De ser muy ardientes Porque el sol Le da las 24 horas del día ¿No? Y están calurosas Se andan todas sexys Y son muy ardientes En la cama Siempre se ha dicho Que el sol ayuda Que uno se encienda De una manera increíble Y que todo el mundo Todo el día Ande arrecho Claro que sí Arrecho Arrecho en un país Significa una cosa Y acá significa Totalmente otra Pero como ustedes Son inteligentes Están sabiendo A qué me refiero Por eso lo decimos Claro Por supuesto que sí A ver ¿Qué hubiera pasado Digo yo Si esta Cuando Si te subes al tren ¿No? Si esta chica Se sube al tren Y viene un pendejerete Y de repente Por atrás La comienza a puntear ¿Qué hubiera pasado? Ella hubiera gritado De repente Sí Hubiera dicho ¿Qué hubiera hecho? ¿Auxilio? Socorro Esta inmoral Me está tocando Las nachas Y hubieran salido Todo el mundo A defenderla ¿No? O de repente No Ay no Y si hubiera sido El bus Hubiera pasado Exactamente En el bus O si hubiera sido En la cola del banco Ella también Hubiera permitido Que la toqueteen O hubiera gritado Por eso digo ¿No? Por mujeres así Muchas veces Los hombres Piensan Que todas Son iguales Y la verdad Déjenme decirle Que no No todas son iguales Hay mujeres Que si se respetan Se valoren Y que lo que Le gusta Su cantante favorito Y con tener un abrazo Una foto Un besito En el cachete Se sienten contentas ¿No? Y de esa manera Pues se van Felices a sus casas No todas Son iguales Ahora Yo pienso Que un artista Tiene que comenzar A conservar El respeto Hacia el público Cuando una cámara No te ve Porque de repente Tú eres cantante Y todo lo demás Viene una chica Te gusta Te parece bonita A ella también Le gustas tú Y de repente Se van al hotel Y tienen derecho Porque son adultos Pero cuando yo Lo haces delante De las cámaras O gente que está Alrededor Pues resulta siendo Terrible Realmente terrible ¿No? Ahora A mí lo que me llama La atención Y poderosamente Es que En este concierto Que se dio Para ya ir terminando Este episodio Rodolfo del Prado ¿No? Este concierto Que se comenzó a dar No había Distanciamiento social Todas estaban Encima de una Y de otra Hasta donde se ven Las imágenes Se ve Se ve que no hay Mascarillas Que no controlan La distancia De dos metros Ay Dios mío Supuestamente Que tiene que haber Una distancia Entre dos metros Entre una y otra No Ahí no había distancias Todas estaban Una encima De la otra Y uno dice Desde acá ¿Cómo puede ser posible Esto? O sea Mañana todas Infectadas con el COVID Incluido El señor Lorenzo Méndez Ay sería bien salado Bien salado Que pasase Esa situación ¿Qué pasó Con el distanciamiento Social? A ninguna La vi Con el alcohol En la mano Ninguna Todas estaban Arrimadas ahí Una tras la otra Ojalá Que no pase Nada grave Que este concierto No termine Llevándose víctimas Y que la gente Realmente Valore su propia vida Porque Hay que valorar La vida Por supuesto Si tú no la valoras No la valora Absolutamente nadie Y si alguno Por algún motivo Razón En ese concierto O esa fiesta O lo como quieran llamar Se infecta Que pueda salir con bien Y que no sea nada grave Rodolfo del Prado Cambiando el tema De la información Y la música Comienza por supuesto A mandarle saludos Al público maravilloso Que me ve dentro De este canal Y que le gusta La forma en la cual Particularmente Comienza a desmenuzar El mundo Del espectáculo Y también De la farándula Y comenzamos El día de hoy A mandarle saludos Super especial A ver Le voy a mandar Un saludo Super especial A Laura Armijo Me dice ¿Qué opinas Últimamente? Tiras muchos Hater Especialmente A los mexicanos Laura Armijo Te voy a responder ¿No? A tu pregunta Que me has hecho Por supuesto que sí ¿Ya? En un ratito Te respondo Terminando el programa ¿No? Por otro lado También quiero comenzar A mandar Un saludo Super especial A Alma Rodríguez Muchísimas gracias Por comenzar A ver Este programa De Rodolfo del Prado Ay Dios mío Hay personas Que están entrando A mi plataforma A comenzar A tratar De ofenderme Y fatal Me respeto Y lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Bloquear usuario Bloquear Arturo Tenorio Te bloqueé Mira Estás bloqueado De mi canal No te necesito Acá adentro hermano La verdad Si vas a venir A ofender Preferible Búscate a alguien Que realmente Te soporte Yo no tengo Por qué Este ¿Cómo se llama? O tener que aguantar Estas cosas La verdad ¿Para qué me voy a complicar La vida cuando solamente Tengo que bloquear Es lo único Que tengo que hacer Por supuesto que sí Y comenzamos Aquí en este episodio De Rodolfo del Prado Diciendo a la gente Las cosas como son Quiero mandar Un saludo Super especial A Tomás Espinosa Gracias por verme Me encanta tu comentario Te mando un abrazo fuerte Desde acá Desde esta plataforma Claro que sí No solamente eso Quiero saludar también Ah Quiero saludar A Barbie Pamela Que me escribe Desde Canadá Mi querida Barbie Pamela Te mando un beso Por supuesto que sí Bella Teclacular Y reluciente Siempre ella Ella vive en Canadá Por supuesto Hay que decir las cosas Como son También quiero mandarle Un saludo A ver Atención aquí A Norma Andrea Olver Norma Andrea Olver Ya bueno Igual Un saludo grande Para ti Te mando desde acá ¿No? A Grisel López ¿No? También le mando Un saludo Super especial A la hija A ver Vamos a ver Lo que pasa Que estoy buscando Mandar saludos A personas Que no sean Repetidas ¿No? Porque ya me dicen No, no Mientras es lo mismo Ya Quiero comenzar Saludos también A Francis Sosa Francis Sosa ¿Cómo estás? Te mando un beso Grande para ti Con mucho cariño De Rodolfo Del Prado También Para terminar A Teresa HDZ Teresa Teresa HDZ Un beso grande Para ti Rodolfo Del Prado Con muchísima Ternura Y también Pasión Se podría decir Gracias por verme En este canal Y Rodolfo Del Prado Se despide Diciéndole a todo Su público Maravilloso Que en la vida Absolutamente Todo lo que hagas Es actitud Que pena de dos Termina siendo menos atroz Y que yo soy Pero que sí El hijo del rey No hay más vuelta Que darle Un beso Bye bye A todos